Este programa no es con el fin de ofender o afectar a nadie. Lo que digan los participantes no define su forma de pensar o su forma de actuar de ninguna manera. Este programa es solo entretenimiento, así que te recomendamos simplemente disfrutar del contenido. Muy buenas tardes tengan todos y cada uno de ustedes. Bienvenidos al podcast más puerco, bizarro, enfermo y lleno de gordos de todo YouTube. Bueno, les presento a los tres gordos principales, Pepe, Wiener y ya se me olvidó. ¿Cuántas veces me ha cagado hoy Lalo? Diciendo que chichente. O el clemone lo que tú prefieres. Y bueno, de este lado tenemos al flaco, al famosísimo Cano. Tampoco se acordó de su nombre. No, así sí. Nunca. Él sí lo que me dejó. Solo que no, podrido. Y pues bueno, hoy estamos aquí reunidos de nuevo ante todos y cada uno de ustedes, pues para rendir tributo a una leyenda que se nos fue hace unos cuantos días. Ah, tampoco, tampoco. No me lo vamos a mencionar, era famoso y ya traemos. Pero no, no era leyenda. Tampoco, ni le soy leyenda, ¿no? Tampoco. Solamente los domingos a las nueve de la mañana era leyenda. Solamente mi niñez. Solamente mi niñez. Pero yo creo que todos vimos su programa, ¿no? Ah, pues es que no había otra cosa que ver, güey. No había Netflix, no había Disney Plus, Star Plus y... Era como que la tradición, ¿no? Veía Chabelo, después Tatiana, después el programa de deportes y ya después ya... Yo no tenía cable, supongo que ustedes también. Yo tampoco. Ah, es que antes era caro. A partir de esa época... Con la antena parabólica. Vivía en Ixtapa, güey. En un pinche pueblo abandonado de Dios, en esa época, donde... No, de los cuatro canales que había televisión abierta, solo llegaban dos, güey. Entonces, sí, güey. No había cero opciones para ver, güey. Ahí, o sea, el negocioso ahí era el que rentaba las películas del pueblo, güey. Pero no había nada para ver. O sea, la literatura de veías Chabelo, o el otro era el cinco, güey. ¿A qué hora empezaba Chabelo? Puro beta. Que a la siete te veía. No, de esos manos. Jamás. Ocho. Jamás vi el inicio de Chabelo. Tú te parabas a la siete a aprender el... El este... ¿Cómo se llama la madre esa? El generador, güey. ¿Su mamá? No, ve a Charledizel al generador. El recuerdo del calentón. Llegaba, llegaba, llegaba el generador al generador. Mamá, era un perra de lagarto. Mamá, se metió un perra de lagarto. Porque aparte ellos la cuachi. Ellos eran los dueños, güey. El generador del pueblo. O sea, ellos eran el de la calentón. A lo mejor no tenían representación de la capital. Le decían Chabelo, güey. Como era de provincia, güey. Porque había una provincia que era, eh. Lo que no saben es que Viner era el único que tenía tele, güey. Todo el pinche pueblo se iba a morir de la cineasta. Güey, es que cuando tuvieras cable eran como 12 canales el cable. ¿Estás de acuerdo? Bueno, pero no hagas que dos, cabrón. No mames. Diablo el que sí tenía. No, no tenía. Dije que no tenía. Un vecino tenía. Era telecable. No está, no está. No, no, no. Pero es que esa madre... Que tus papás hayan chambeado para que tuviera tu cable. No, no, no. Está alimentado. Este debe ser empático nada más, güey. Pero... Pero a lo que voy es que esa madre, o sea, empezó ahí, güey. Y cuando el cable llegó a México, empezaba. Por eso se enfoca. Ah. Yo cuando no era niño, ¿no? Y Chabelo estaba en ese entonces. Nunca vi la primera... O la primera hora del programa, Chabelo. Siempre vi a alguien que se levantó tarde desde niño, güey. Ya había pasado la casa. Sí, sí. ¿Todo? ¿Desde las 7? ¿Desde las 7 eras un abuelito? Sí, me agarré la temporada donde mandaba mis tapitas para ganarme el carrito. Una avalancha. Ni siquiera me gané los boletos para ir a visitar el programa. Bueno, yo sí tuve la oportunidad de ir cuando estaba súper... Y está... O sea, no es como en la tele. Porque has de cuenta que tú vas y te ponen un juego y se tardan como media hora o se tardan como media hora, 40 minutos en cambiar de juego, güey. Ah, no dice nada. Sí, güey. Era una hueva, güey. Entonces, tú veías un juego y a Chabelo hace el sujeito. ¡Órale, pate! Y así, todo muy bonito. O sea, ¿era grabado? Sí, güey. Era grabado. Lamento romper el corazón de muchos de... No, yo no he de que vendirle ni nada. Y luego, ¿cómo contestaba, güey? Sí, no, a mí en crucero, güey. En crucero, güey. Y él tiene es una entrevista. Como le decía, ¿qué va a cenar en Navidad, señor? ¿Qué le importa? Y usted muy preguntona. No, pero es que sí me interesa. ¿Qué va a cenar en Navidad? Unos tacos de caca. ¡Tacitos de caca! ¡Chamarga! No, se me amó ese chabelo. Sí, yo creo que ya la agarraron grande, güey. Ya, desesté. Ah, pero un día sí, güey. Tú también estás ya grande y no vas haciendo eso, güey. Ay, pero te vas a 30 años, como te llamé. Pero, ¿crees que en tus 70 años seas así de amarrado? Sí. ¿Y vas a llegar a los 70 años? Ah, eso sí. Con nuestra obesidad no vamos a llegar. Amarrado no, pero loco sí. Para muestra la silla. Para muestra la silla. Para muestra dónde te sientas. Oye. Ya no creo que iba a decir. No te preocupes. Y así, su papá era el tío Gamboín, ¿no? ¿Mi papá? No, güey. Su papá ya está grande, ¿no? ¿Cuál era su padrino, no? ¿El Chabelo? El tío Gamboín. Estaba como que pregunté todo a mí como si yo fuera a la biblioteca de Chabelo. O sea, no sé. ¿Soy que tú estabas más en serio? Bueno, aparte, ¿quién era? No, mañana me acordé de la entrevista, güey, que comía tacos de caca, güey. Nada más. Para mí, o sea, yo, esto supe como hace como 14 años, pero para mí sí fue una revelación cuando me enteré que su voz no era la del programa, güey. No, no, no. Eso sí que me causó el tacto cuando yo... Porque yo lo estaba viendo en un programa, salió en una serie que se llamaba Los Simuladores en México. Ah, buenísima esa pincha serie. Muy buena, güey. Muy buenísimo. Y ese güey sale con un profesor culero, güey, de la universidad. Y cuando lo escuché hablar así, buenas tardes, caballero. Yo, ¿qué pedo con este güey? O sea, la voz real de Javier. Tú dijiste, no, me están doblando el Chabelo. Güey, sí me impacté, güey. Así como, ¿cómo que no es la voz de... ¿Cómo que esa es la voz de Chabelo? Oye, además, ¿cómo le das para este video? No, no es así, güey. No, no es así. ¿Cómo puedes fingir la voz toda la vida, güey? Toda tu vida. Todo el personaje. Hay gente que tiene dos familias toda la vida y se enteran hasta el fútbol. ¿Se fue a fingir eso, güey? ¿Cómo le das para fingir que te vas más? Que hace dinero, ¿no? Yo he visto gente que no tiene dinero y que tiene dos mamíquias, güey. No, yo digo de Chabelo. Cházy también tenía dos mamíquias. ¿Quién sabe? Por eso viví enojado, güey. Me estaba enojado. Que preguntaran cosas personales. Güey, tú sabes que el que quiere, puede, güey. Si tú te mentalizas, puedes tener dos familias, güey. Pero yo, yo me gustaría, pero juntas. Ajá. Tuve que requear, güey. Ajá. Se llama. Güey. Güey. Si alguien le sigue así, güey. Hay una historia de un príncipe de no sé qué, güey, que se tiene a sus tres esposas viviendo en la misma casa, güey. Lo que más suelta es ser príncipe, güey. Los árabes, ¿no? Los árabes. Y vivir en otro lado del continente. Pues no, aquí puede ser. Mientras no la casa. Pero aquí es ilegal, güey. Por eso, mientras no me quedas, lo ilegal es casarte, güey. O sea, tú puedes tener a tu esposa base y tener a los otros dos. Es ilegal porque no te puedes casar, sí. No, se supone que no. Ay, güey. Pero entonces, ¿Chabelo estaba divorciado o como con... ¿Chabelo? ¿Cómo se veía como Chabelo? ¿Qué pasa? Que te empiezo a hablar como Chabelo, güey. ¿Qué pasa? ¿Qué pasó, Juan Tarroso? ¿Qué pasó, Juan Tarroso? ¿Te imaginas que Chabelo fuera bien maníaco, güey? Que la horcaba así. Es que, aparte, estaba grandote el señor, güey, ¿no? Sí. O sea, en la mañana me puse a ver una película de Chabelo y Pepito, güey. Y hace cuenta que según él es como un niño de los demás que están ahí en la película. Sí, como de 7, güey. Como de 10, 12 años. Pichicharcito. Entonces él sale, güey, con una bandita de morritos de 12 años, güey. Y en una de esas hay una pelea acampada, güey. Y Chabelo la entra, güey. Me puso una corte de esas dos. Güey, me veía 1,92, Chabelo. Sí, güey. Está altísimo ese güey. Yo pego lo que lo vi en videos, en su BMW, porque rodaba. En la moto, ¿no? Hace 10 años. Ah, nada más. En las misiones de ya, chiquilla, de moto, güey. 1,92. Yo no conocí en persona, yo sí estaba, güey. Estaba impresionando. Un diente del pueblo. ¿No? Cuando llegó a ir a Estapa Chabelo de vacaciones, lo recibió. Ayer me invito. Don Javier. Don Javier. El hijo, el hijo de Chabelo. Mira, aquí tenemos el generador. Aquí tenemos el cable donde les compartimos. Y entonces, en un evento organizado por ellos, cuando todavía se los llevaban a los de Whatever, fue Chabelo y me invitaron a mí, güey. Y les dieron de comer tacos de caca, ¿o qué? No, Javier y Chabelo, prepárate la caca. No se va a dar con quien comimos, recuerden de ver todo. Ahí en el World Trade Center. Oye, ¿cómo dijiste hace rato, güey? No me acuerdo qué comimos, pero sabía... ¿Qué dijiste? Es que hace rato dijiste. ¿Agrio? Ah, pero sabía agrio a la comida. Hasta chilo, dice. Hasta chilo. Bueno, pues, después de haberle rendido este tributo a Chabelo. Claro, seguro va a estar súper agradecido donde esté, ¿no? Vamos a guardarle un segundo. Un segundo de silencio. Listo. Gracias. Gracias, güey. Gracias, güey. Oye, pero yo siempre me pregunto cómo es ese güey... O sea, cómo era ese güey cuando se ponía en modo hardcore, güey. No, no, no. En las entrevistas que le hace. No, no, no. O sea, así se ponía a decir... Ponte cuatro que te voy a dar como perrita. Y dice, te voy a dar tan duro que me vas a pedir para llevar. No, le preguntaba a su pareja, güey. ¿Con silencio o con ruido? ¿Aviste Topper? ¿Cómo que era la... ¿Cómo se llamaba la esa madre? ¿Esa quincea? No. Él que era con ruido o con silencio, güey. Era una cuerda. ¿Con él era el palo encebado? ¿Esa era el otro? No, ese era el palo. 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 Ah, ese es el palo. De mi papá. El papá de ese güey. ¿Paco Sáñez? Por fin, ¿quién es Paco Sáñez? ¿Quién es? En base escasez. De puras almas. Pero de puras almas en el purgatorio estamos hablando. Ya sé, güey. Quiere decir que nos estamos acercando. Todavía tenemos aquí a Vicente Fox, güey. Chao. Ahí sigue. A ver, güey. Dime si es justo. Eso. Esas cosas, güey. La vida te has puesto acá. Pues que Vicente Fox está correglando la morrega, dice. ¿Sabes por qué, güey? Porque es marihuana. Es marihuanísimo. Tiene la empresa, ¿no? De venta. Tantito la edad que ya tiene, güey. Y luego... Lo fugarle diorio, güey. No, de por sí. Por eso es bien alivianado. Está loco, pero está alivianado. A ver, relax. Hace un pendejo. Ni tocalle, se dice. Que chingue a su madre, Vicente. ¿Cuál es en el micrófono chino? Que lo que quiere hacer es un disclaimer. Que chingue a su madre. Yo me deslito, señor Fox. Digo, ¿consideran ustedes que el trabajo de entretener así, de esa manera, conoce a Chabelo, ¿era un trabajo culero o era algo que les llamaría la atención? Hablando de trabajos culeros. Hablando de los perros. ¿O sea, Chabelo? Es que no sé. No, güey. Estabamos en un programa estelar, güey, durante X número de años que estuvo. Además, estuvo ganado de romper el récord, güey. De ese pedo. Solamente, había una, creo que una novela en la India, güey. Que estaba más tiempo al aire que el de Chabelo, pero era el segundo programa. Más que tenés esos datos y nos faltaron. Una novela en la India. Sí, porque ya alguna vez dijeron que sí era ese y dijeron que no, que era la novela. ¿La India, María? ¿O la India? La India. La India y Uridia. No, la de Chabelo. La India y Uridia. La India, güey. Así es. ¡Hanidia, no lo pidas! Los que cortan la carne, la carne con el pie, güey. Oye, hablando de trabajos culeros, güey, todos los trabajos de la India, ¿no? Yo creo. No, güey, el de ser escámer, güey. Los que hablan le hacen brazos. Por eso, güey, está de la verga. Aparte, yo caí uno hace tres días. No, pero ese caíste uno de aquí, güey. No caí. Y de los más bobos, caíste, carnal. No, no estaba tan bobo. Tú, Vina, hermano. Súper bobo. ¿Sí? ¿Lo dice el perdedor? Sí. No, es bien. ¿El perdedor? No, es que está bien. Muy inteligente. Es como... Como el güey que está en la foto famosísima de Mohamed Ali, tirado en la lona, güey. Que estaba Mohamed Ali así como celebrado. Ah, los ojos desde arriba. Ajá, todos los que son ese güey dicen, no, mames, qué culero que en la foto, que tú apareces, güey, con Mohamed Ali, estás tirado. Ah, tú. Y ese güey dice, pues sí, pero perdí contra el mejor. No, pero es de ropa. Le derrotó el sistema. El fraude del sistema. La maquinaria. Por cierto, chicos, si saben dónde puedo denunciar el... ¿Qué era? El fraude cibernético. Llámenlo al 55557. Un teléfono, güey, con tu WhatsApp aquí, chido. Ahorita lo puedo hacer. Cero, cero, llámenlo. Oye, capaz que me la van a tener otros días que caer a su fraude. Es que para ahí se te cae. Te van a hablar para chile. Ya no voy a caer. Si te das, ya no. Depósitame 5 mil y yo te hago. Yo te digo. Yo te gestiono la depresión. No, no, pero es mil pesitos. Como cuando divorciaron a Quiré. Como el juez que los casó, güey. Ah, súper chico. Sí, que se lo encontró. De seguro era el juez de Eugenio del Vez. Él es este Miguel Luis, güey. Nos casó Miguel. Pero si nos quieren escribir aquí abajo, vamos a dejar nuestras redes sociales. De hecho, vamos a usar un hashtag que se llama hashtag chingatumadrecano. Por favor, pues apoyenlo. Apoyenlo. Este, nada más no nos escriban mucho porque ya se estás aturado. ¿De Twitter? Sí, sí, 5 mil comentarios. Si te hagan, güey, está cabrón, güey. Es una chinga, ¿no? 50 mil, ¿no? 50 mil. ¿Qué decían los comentarios? Ya, cuando salió esto, ya vimos que tenemos dos videos publicados. Ya hay dos videos. No pidas de los comentarios. El éxito viene. Sí, pero bien, güey. Tiene impregnado el trabajo diario. Vamos con todo. Gracias. Es por ustedes. Es por ustedes, chicos. ¿A qué está para ustedes? Por ustedes y para ustedes. Pero no, yo considero que era un trabajo chingón el que teniendo, ¿no? O sea, dentro del tema de... Yo creo que había mucho billete, güey. Yo te voy a decir una cosa, güey. Muchísimo billete. Porque Muelve Sturcozo lo patrocinó todo. Se volvió socio, güey. Pero no, yo creo que Muelve Sturcozo es un patrocinio y consigue la televisora, güey. Pero estamos... Chávez o Seba. No, no, no. Es que después de cómo se arregla, pero... El gesto es seguro que se llevó la... Pero él era la olla del programa, él era el productor y todo, ¿no? Ajá. Sí, creo que era socio de... De hecho, se llevó una puta nota cuando se jubilaba, ¿no? Sí, todos los juguetes, también todos los juguetes que se anunciaban con él, porque era donde los niños reían. Mi alegría, cabrón. Mi alegría. Apache enricolino. Abelancha. Este... Abelancha. Los zapatitos... Dulce enricolino. En un sobresisto. Abelancha. Abelancha. ¿Cómo? Abelancha. 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 Abelcha. 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 y aparte no tenías no tenías la seguridad de que ibas a participar en algún juego porque era todo tómbola y que el papelito que saliera en el niño que iba a participar y entonces pues ibas al programa pero no tenías la certeza supongo que afuera de televisión había un muy buen puesto de tacos de caca adentro de una cocina según según sam google duró el programa del 6 de enero de 1968 hasta el 20 de diciembre del 2015 en total el programa tuvo 2463 y no necesitas fingir tu voz o dime si estás fingiendo ¿Cómo crees que voy a remachar la pared? ¿Cómo crees que voy a remachar la pared? No se meten en mi vida 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 No me dicen nada No mames ¿Por qué hablas así wey? ¿En qué momento de tu vida decides a...? No se meten en mi vida No se meten en mi vida Mi cámara Era el ambiente wey Estaba la música de reggaetona Todo lo que daba Ya ese wey ya estaba bien peliqueado No, con mona aparte Perico es fresa ¿no? Pura monita Perico es animal Perico es animal youtube ¿eh? No voy a asesorar esta mamá que esta zona de droga No, yo estoy hablando de Perico la herramienta ¿no? Una llave Perico ¿no? Con 10 pesos se pone el mismo ¿no? 2 de estopa y 8 de... Tú estás hablando de la monaniza ¿no? La pintura La pintura Que está en el luz El luz El luz El luz El luz Y bueno chavos ¿qué? ¿Qué? ¿Empleo? El Chabelo wey estaba en empleo Imagínate comerte cosas de caca todos los días wey Pero es lo que hiciste con la caca Hasta me imaginé que los que iban a ver el programa wey El baño tenía gran olla wey En lugar de tazas y minas Para arrecutar Porque no es para cagar es para comer Cagan unos y comen otros Ya se llenó la olla del baño 2 Señor Javier Hay que meterla al congelador Ah, tenía una cámara frigorífica para guardar toda la caca de los invitados Se la ha chingado Oye, nos va a demandar la familia de Chabelo Ni que lo vean Ni que lo vean Oye... Perdón Perdón Y tuve que ir a cagar a un baño de esos de... De los... Ajá wey Estábamos en una construcción de Estados Unidos wey Entonces solo había baños de esos de los portátiles de todos los portátiles Y me meto... No, yo ya no aguantaba O sea, yo me estuve aguantando Porque yo quería llegar a un restaurante wey Al baño wey Y ya está peor wey Pero bueno, ahorita te voy a mandar wey Así el primero que veo que me meto wey Estaba hielo wey Pero bien Pero aparte les cabe Como el hielo wey Como 100 kilos de caca tenía wey Puta, Chabelo hubiera hecho cofé El amor volador en México Porque comien a toda su vida Chabelo Oye, pero... Estaba lleno de la que salía así ya el copiado No, no, no salía Estaba cerquita ya O sea, te cuenta que está... Si has entrado en sus baños Ya ves que se ve para abajo Y luego como era de día temprano a las 10 o 11 de la mañana Le daba el sol Bien horneada Y el sol atravesaba un poco el plástico Estaba bien iluminado de abajo wey El vapor así Hacía frío lo bueno wey Hacía mucho frío Pero no wey, se hace cuenta que la caca estaba a 10 centímetros de tocar el... El tuano No, o sea, tu mismo goteo y... Y luego el siguiente baño estaba como a 3 cuadras en un fraccionamiento wey Y yo caramome wey Puta wey ¿Qué cosa te iba a decir? ¿Por qué no te brincaste a las de piscinas en la fútula 1? En una construcción wey No mames que rico ¿Y luego? ¿Qué pasó antes? Si cagaste un taquito Si te cagaste No, voy a cagar al otro wey Pero casi me hago en el camino Eso que caminas ya así wey Apretando el culo Oye que va sudando wey Estábamos a... Y aparte, ¿no les pasa que sientes un pinche reto? Claro wey Que ya cuando es eminente si te bajas hermano Si, porque ya no quiero este dolor en... Exacto wey Es algo wey La vergüenza La vergüenza va a venir un minuto después El FBI se lo lleva, ¿no? De hecho, en este momento les informamos Que el podcast de hoy se trata de la cámara Pero no lo queríamos Pero no lo queríamos Los trabajos cruces a la verga y vamos a la dejarla Yo la otra vez también me estaba cagando Es que también llegas a una edad Tú todavía no ha pasado las 30 edades No Acuérdate de nosotros Llegas a una edad 31, 32 Que ya te cambian la tripa wey Ya... Yo me acuerdo que antes podías aguantar 30 minutitos Con el de todas las tijonas Y de... Ay, creo que ya hay tijonas Ah, me trabamos a los 20 Terminó esto Vamos apretando, vamos apretando Pero llega un momento en que hay... Que si no te pones trucha ya a esta edad Te cagas Sí, wey No más O sea, yo ya salgo de mi casa cagadito Sí Cagadito por cualquier cosa Pero fíjate que... Tienes mucha razón, cabrón Porque... Yo creo que yo a partir de hace dos años Ya, wey, eso de... Ser selectivo y nada más cagar en mi casa Ya no se puede Lo dejé, wey Dije, no, ya no se puede, wey Tengo que meterme un Sunburst al baño Que sea, wey Pero que tienes que quedar Agua al mar Sí, porque te da Y te da O sea, no es de... Tienes 5 minutos No sé si era la fuerza que tenías en el fundillo O es... O sea, que el intestino Venga, a mí una de las que peor me tocó, wey, así horrible Fue una vez que... Este... Fuimos a una boda En la... En la playa, wey, no? Entonces allá ¿Verdad el wey? No, otra Fue otra, otra, otra Entonces allá llevé a mi ex esposa Para que se peinara, wey Bajita la mano Bajita la mano todas las bodas ¿Sabes qué? Siempre invito, perdón Perdón Ya no lo vuelvo a romper Jajaja Yo ve... A que se peinara a un salón Bueno, la tuve... La tuve que acompañar Pues no conocía la ciudad O nada 6 horas Está pinche Exacto, o sea... Me compraron Nah, wey, la chingada Y de repente siente el pinche retortijón Y pues no mames, mi hotel está hasta el otro lado del pinche mundo Y el condado Ajá, wey... Y digo, no mames... ¿Dónde cae? Las maluinas estaba Nah, que me de mixtapa, wey Pero, o sea, el hotel estaba lejos, wey O sea, no podía... Tienes que tomar un ferry Tienes que tomar, wey Tienes que tomar, wey Tienes que tomar un millán Sí, o sea, era imposible llegar al hotel ¿A dónde voy, wey? Ajá, era imposible llegar al hotel ¿A dónde voy? Aguanté lo más que pueda Hasta que le dije Oye, ¿tienes vale aquí? No, pues que sí En el salón En el salón No, wey En la caja que ya te contaste unas horas ¿Cómo, wey? Entonces, hoy al baño Estruendosa, wey No, a ver si tiene eso O sea, el salón era de este tamaño Donde estábamos ahorita aquí grabando Así de grande Como dividido ¿Cuál era, wey? O sea, así como dividido ¿Hasta allá donde está el chino? ¡Chino! No, pa, wey Casi le das un beso Ahorita que dijiste el chino, wey A mí, wey Entonces, te cuantas El baño estaba allá atrás Y ellas estaban aquí, wey En esta zona Y ahora entras como en una boddita, ¿no? Sí Entonces, me meto Y yo creo que esta señora dijo Pues va a hacer pipí Y de repente me tardé, wey Sabe todo, wey Y le llamo Y no había agua, wey Eso sí, a ver Pero además te voy a decir algo Creo que esa vergüenza de la caca Aparte va a acompañar al que está uno más bordo, wey Pues yo creo que sí, wey No sé ¿Qué es más vergüenza es eso, wey? Pero te digo una cosa ¿Y qué pasó, güey? A ver, ¿qué hiciste? No, ya, güey O sea, aparte la estética Estaba llena Los cuatro luminares Ya había un niño tocando A mi cliente Era el peor puto ¿Qué es eso, güey? ¿Qué es eso, güey? Sacando la caca de la taza Echando la taca Al lavabo, güey Imagínate la desesperación, güey Se quitó su calzón y lo empezó a llenar de caca Para echarla por la ventana Las calcetines, güey Se empezó a llenar Entonces Salí y pregunté Oye, es que no hay agua, no, no, no Ah, y hay una cubetita así Le echó Una cubeta normal, güey Le empiezo a llenar Va a la mitad y se acaba el agua No, 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 güey Pues güey, ¿qué te voy a ir con la estética? ¿Qué no, no? Me dicen que le deje su caca Ya no supe qué hacer Pero está el pobre niño, güey ¡Ese era el pedo! Entonces le eché el agua Le eché el agua Se fue un poquito, güey Media cubeta Y ya, Cristina ya había terminado Y le dije Llamamos a la taza O sea, sí, es pinche estética Pero también, no mames Es una mamá Oye, pero no crees que la mitad Esto es una limpiada Era mejor O sea, cagar y fuma, güey Cagas y fuma No, es un lugar pequeño No sé si compararlo con Huatulco No sé si Huatulco Sí, no No, Huatulco Haz de cuenta algo así chiquito Tiene 100,000 habitantes O sea, es pequeñito Está más grande que Huatulco Entonces Probablemente O sea, y de hecho Así como a la vuelta Había una bodega horrerá Así en caro, como a 5 minutos Y se me ocurrió Que le dije No, pues no me gustó Voy a estar comprando una bomba Para destaparnos No, güey Ah, no lo tapaste No lo tapé O sea, nomás que no se fue Con la mitad de agua, güey Y Cristina ya me estaba O sea, me estaba Me estaba enseñando Ya se le hice ¿Qué pedo te estás tardando? Le pongo un garrafón de agua Cristina le dijiste No, güey, no hay agua No, güey Si, pero si te deja de tragar Tanto No, desayuno No, estuvo muy feo No, pero O sea, es bien triste Ya jamás Pero fíjate que a mí Por ejemplo Me ha pasado Yo igual de morro, güey Nunca hacía más que en mi casa ¿No? Pero ya, por ejemplo Ahorita a los 40 Me llega a pasar eso Y yo sí salgo Y pido una bomba Para destaparlo Y pido algo Ay, güey Señora sinvergüenza Yo ya sí, güey Yo salgo Y aunque haya gente Le digo Oye, disculpas que Cagué Y se llenó la tasa ¿No sientes que te sobrojas Cuando dices eso? Poquito, pero me aguanto O sea, ya no me da Lo que me daba a los 20 Sí, le chale Tráeme un kilo de fab Un litro de fab Un kilo de fab Va a ser muriado Una varilla de 3.16 ¿Completa? Si tienes una batidora Para hacer ¿Cómo se llama? La que usan para batir el pegamento de azulejo Y eso, güey Batidora Pero nada Es decir Alta de batidora Bueno, una batidora de construcción Batidora industrial Un smoothie Creo que una bolsita de hielos Y se aplica todo No, chaval No, chaval No, chaval Hoy siento sucia Oye, disculpas Tendrás un aciclo grande Oye, no ¿Tendrás el miedo, eh? Por eso no ha dicho nada, güey Oye, aquí hay alguien que le da asco Hablar de la caca y ya No seas mamá ¿Sí? ¿La señora? ¿No ha dicho nada? Oye, ¿cómo le ves para chupar culo, güey? ¿Qué valido? ¿Cómo lo haces, güey? Cierra los ojos Y me imagino que es una rodilla de azúcar, güey Cierra los ojos Y me imagino que es la pepa Pero no le notas nada para el culo Como diría ¿Cómo se llama este pendejo? Polo, polo, güey Tú cierras los ojos Y se siente igual, güey Le echas un montón de mermelada Fíjate, otro que se nos fue Ese sí me dolió Ese sí me dolió Una tragedia Que yo siempre lo tenga en su santa gloria Entonces regresando al tema de la caca Digo, de los trabajos Los trabajos a la chingada Vamos a seguir hablando de caca Por ejemplo, podemos hablar de trabajo y de caca Como los güeyes que desasolvan fosas Ese sí se me hace un trabajo Ya hay entrada a los güeyes que vayan a levantar los baños portátiles No, mames, está cabrón Los que los tienen que limpiar Claro, es que los funcionan, güey Güey, o sea, yo creo que hay trabajos culeros Y el lavar baños de los autobuses Es uno, güey Lavar los baños de los portátiles También del antro, güey Y los buzos de caca Y los buzos de caca, güey Bueno, pero por ejemplo O sea, se tiene que meter a los pinches delanajes a limpiar Ay, eso está bien cabrón, güey Y sales con tu escafandra y aquí ¿Has visto el video, güey? Está como limpiando, ¿verdad? Que están yendo de cucarachas, ¿eh? Sí, güey Como con una cancha, ¿no? Que también hay que ganar 300 dólares Media hora, güey Media hora No, en Estados Unidos No, en Estados Unidos Debe estar bien pagado Por aquí debe ser una mierda En el idioma se paga mejor todo O sea, por el... No Pero hay niveles ¿Para qué no hay buzos de caca, güey? Aquí todos luchamos No, si hay buzos de caca No, si hay, güey Sobre todo en la Ciudad de México O sea, hay un chingo Que tiene que destapar las... Tiene que destapar las cañerías No sé Un gran aplauso a los buzos de caca No Qué buena chamba tienen No, o sea, hay uno, por favor Que me has invitado al podcast No nada más es asquerosa Es súper peligrosa, güey Sí, güey ¿Cuántas enfermedades? Te imagínate Güey, si tú vas a unos tacos, güey Si tú vas a unos... Si tú vas a unos tacos, güey ¿Caca? No, aparte Y el güey no se limpia Se llaman los tacos de los moldes con trozo No, y aparte que te toque sumergirte, güey En donde cae la caca de Chabelo Que ya comió caca y luego más caca, güey Imagínate el que huele Sí, ya doble de caca Ya imagínate la pobreza por las... ¿Quién lavaba el baño de Chabelo? Qué poca madre Se lo dejaba bien limpio porque se lo volvía a comer Señor, me va a querer que le guarde su capítulo A lo mejor hacía... ¿Qué te pasa, mi cabrón? ¿Autofágeno? No, autofágeno es cuando te comes a ti Chimilacocha Ah, ok Oigan, tengo una pregunta ¿Por qué este capítulo está en medio de otros capítulos? Díganme que... Porque lo explicamos Ahí... Y supongo que veníamos... Porque lo explicamos de la Matrix, güey Es el multiverso, güey O sea, es un capítulo extra Es que este es el capítulo del Universo 2, güey Estamos en la paralela, güey A la vida humana, güey No, la verdad es porque Por las piches inseguridades, güey Las indecisiones Las indecisiones De inseguridades también Sí La inseguridad Yo te quiero mucho, Pepito Pero sí, es muy inseguridad Los corajones que hizo en el segundo capítulo Se fue bien encorajinado Ahí me dijeron en mi chat varios, güey No, se ve que se se enojó Sí se enojó, güey Yo lo conozco desde hace años ¿Tú cuántos años tienes que lo conoces? ¡Pótale! Ya me voy No, ya me voy, chavos ¿Sí te enojaste, Javier? No, la verdad, la verdad Fue un tema existencial ¿De qué? ¿Te renojo, güey? Bueno, él dice que no Pero como dijo también de la silla Que sí estaba... Es decir, lo que me gustó el pensado Así, güey Ella no se siente acerca Pero ¿de qué? No sé de qué está la verdad La que tiraste a la basura No, no sé de qué está la verdad Por cierto, un saludo al Carpintero que le hizo la silla a Pepe Agustín Escoto Agustín Escoto Agustín Escoto O sea, es incómoda Pero así la quería Exacto, ¿ah? Él no te vendió el modelo Tú le diste algo así que... Así de incómoda Quiero ser infeliz Quiero ser infeliz Estoy demasiado feliz en mi vida Y quiero tener algo más Quiero tener algo de incomodidad Algo que salga de mi plenitud Eso se llama masoquismo, güey Después les gustan que les peguen con látigo Que les den unas putizas en el sexo y cosas así Hasta acá Pero les metan en el plazo Le ganas Fíjate que el calme no Pero a mí sí me gustó un poquito La rudeza O sea, que llegue tu vieja y te haga así ¿Pero tú ser rudo o qué sé? No, como las mordidas Ah, no A ver, me gusta recibir leve Pero me gusta ser más Tosco Pero a ver, vamos a suponer Que conoces a... No, no puedo conocer a este Que no estás casado No, vamos a suponer Del universo paralelo Es un universo paralelo Este capítulo Es más, ni siquiera es Pepe Ni siquiera es Pepe En ese capítulo Es Jorge Ah, no es Jorge Sí, me llamo Jorge Ni siquiera es Pepe Es José Es José Vamos a suponer Que eres José 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 es el sordero Y conoce a la morra Y la morra le dice a José Dime ¿Cómo quieres que te haga? ¿Qué le diría a José? Es que tengo... Necesito mucha integridad Ok ¿Qué le dirías? Primero Aquí, güey Nadie nos escucha A ver, ¿qué le parece Si cierran los ojos? Cierra los ojos Vamos a hacer un ejercicio Venga, venganos Cierra los ojos Empieza a tocarlo Vamos a decir que yo soy María Otra persona Quítate la playera en este momento Bueno, te gustaría que te la quitaras Oye, tú Tampoco estoy en el camo, güey, ¿no? Y yo te empieces a quitarme la Y ponerme en el cebolla, güey ¡Dúrme! No mames esos pinches Mi vida son una mamada Son una mamada, güey, ¿no? Yo cuando estaba morrido ¿Sí? ¿Qué serán reales, güey? Obviamente Obviamente Claro que sí Son como los videos De los padrecitos sacerdotes No, sí lo creyó, güey Pero así está saliendo, güey Es que dicen que Dios te va a hacer Que bajes el peso Güey, yo vi uno Yo vi uno Literalmente hay un sacerdote, güey Que empieza a agarrarle de pinches Como con una toalla mojada Y les empieza a dar una vergiza a todos, güey Y por cada güey que le pega El güey se desmaya, güey Pero aparte les empiezo a convulsionar Ajá, güey El espíritu Igual hay uno que así como Como Google Le hace así con la mano, güey Y el otro viene Así, güey Se empiezan a retorcer, güey Acabo de ver un video Que tiene poquito, güey Y empieza el pastor, güey Y les empieza Les meto una caliza, güey Digo, sé que ya han salido varios Pero este se ve muy reciente, güey ¡Oh, homosexuales! ¡Gespianes! ¡Gente de probar! ¡Hace nada! ¡Por eso más! Y les empieza a decir Aquí yo no veo billetes grandes Esto no es amor a Dios Esto que Dios no los acepta ¡Mamés, güey! Güey Y uno de los que están ahí Con él saca un foco de billetes Y le empieza a ventar ¡Qué pedo, güey! O sea, ¿qué tan puto ignorante Tienes que estar para caer en eso, güey? Es que no sé Bueno, acá El patrocinio de Par de Sufrir ¿Qué es, güey? ¿Puede ser patrocinada de iglesias? Si Par de Sufrir quiere patrocinarnos Ahorita todavía estamos a tipo de rectificar Las iglesias lo que quieren es dinero Lo que nosotros queremos hacer ahora Es sacar el Patreon Y necesitamos de su fe Sí, que no su fe El Patreon Si sacas OnlyFans Van a ver varios que se iban a pagar por tu fe Voy a tomarme fotos de mi No, y si tuvieras las nalgas que tenías Cuando estabas gordo No mames Era pura puta nalga Fíjate que yo de eso me enamoré Ahí está el fetichico Por eso has estado tan triste, ¿no? Sí, porque ¿cómo? Este último año, güey, velo, güey O sea, imagínate Me dice, me pongo a dieta Y lo que le adelgazas Es lo único chido que tengo Güey, ¿y qué esperas gordo? Te pones a dieta Que tengas mejor Lo peor Lo peor, güey Enfermo Enfermo Pues me abandonaste, pendejo Como en el programa de los anteriores Pero me fui porque Hoy en día no había nada aquí para mí Lo entendí Yo digo que te fuiste Porque no aguantaste La incomodidad de tu silla No, la silla la acabo de traer, güey Aquí está, güey Ahorita el chino A ver si le puedes tomar una foto A la silla Ya, dale Es que da contexto, güey Para que la pongas por aquí Ah, porque parece chiste local Ah, es que este baboso Vio un día en internet Una silla Y dice Pues esas sillas son súper cómodas Buena, por aquí Por aquí Sube la, sube la silla No, rompe la mesa Porque pesa 50 Porque está súper reforzado Bueno Rápido el contexto, güey Vio la silla en internet Le encantó Contrató un carpintero Y mandó a hacer tres ¿Dónde está? ¿Se ve? Ayúdale No, está bien mamado El pinche Ahí está ¿Se ve? Y viene el equipo Aquí va el culo Y aquí van las rodillas Y soporta 300 kilos 400 Pero véndela como si estuvieras Cuatro desde la provincia No, la voy a vender Como el precio de la historia A ver, ya quítamela Quítamela Es una silla De 1999 Diseñada Por un evanistero Estructurista Claro ¿Qué evanistero? ¿No puedo ofrecer 100 dólares O le hablo a mi experto? Necesito hablarle a un experto Y llega Pepe Bien belgeado de la columna Yo soy el experto Llega en silla de ruedas Yo sé mucho tiempo Esa sillas Estás a punto de comprar La silla más cómoda De los Estados Unidos Y llega Chobla Y dice No, eso no vale nada No, eso no es nada Llega el buen sopa No, eso no es nada Yo tengo una más incómoda Tiene clavos Es un condo 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 Es la puta bien afilada Bueno, entonces Entonces este brother Mandó a hacer la silla Y su carpintero Muy inteligentemente Le pintió tres Le dijo ¿Lo te puedo hacer o no? Le tengo que hacer tres Porque La El ¿Cómo se llama? ¿Te quedo la tabla? El molde El tablón Viene de tantos La hoja Este metros Y la chica Y le sartó Tres sillas incómodas Y ya Esa es la historia Y hoy la trajo Y no aguantó Ni dos minutos Pero la trajo Porque quedamos Que cada quien Iba a traer su silla Porque íbamos a sacar Este sillón Bien primo Porque querían estar Aquí wey Es que ya lo vencimos De las patas De este sillón Ya tiene ladrillos abajo Querían estar ellos Cerca de la mesa Entonces dijeron No, vamos a sacar el sillón Y vamos a traerle Cada quien su silla Entonces este wey Trajo su silla esa Pero no aguantó Ni cinco minutos No, no, no Porque no caben Esa es Mira, sigue Sigue insistiendo A ver, voy a aceptar La silla es muy cómoda Unos minutos Si descansas Wey Wey Esto lo inventaron Los chinos No lo estoy inventando Ay, si es unos minutos Entonces no es cómoda Unos minutos Wey Es que no estamos Sillados para estar Es como decir Nomás yo aguanto el fuego Y me van a dos segundos Aparte lo inventaron Unos chinos Que pesan 60 kilos Ahí a lo mejor Ahí está el error Tú eres tres chinos Oye, ¿sabes? Tres de sumo, ¿no? Tres de sumo ¿Tú qué le sabes A la arquitectura? Generalmente son arquitectos Los que diseñan Las sillas, ¿no? Son diseñadores Son diseñadores industriales Pero el diseño industrial Proviene De la arquitectura De hecho Esta me la hizo Un ingeniero industrial Especialista En estructura Y si está bien Está cómoda, wey Yo no he hecho un rato Estar cómoda, wey Yo nunca dije Que estaba mal hecha Yo me he sentado Y me aguanta, wey Con mi 400 Sí, yo también me he sentado 400 Los que no aguantan Son las rodillas Las sillas se aguantan No aguantes uno Estás sentando esa Es una presión Miren, voy a omitir Voy a decirles que sí Para no disculparme Oye, investigaste ¿Investigaste quién fue el inventor? No ¿Investigo? No ¿Por qué? ¿Por favor? Porque a mí nadie me da orden Solo el carpintero Que le saltó Tres sillas Ingeniero industrial Ingeniero industrial Sí, neta ¿Y qué haces haciendo sillas? Diseña muchas cosas Pero no te enojes, wey Y aparte estoy en tu mismo universidad, wey ¿Eh? Estudiendo en tu misma universidad Ah, con razón Ahora entiendo todo Ah, es cierto, Agustín Yo te mando un abrazo Sabes que No, es que la silla la hizo bien, wey El problema es tu pinche diseño Todo meco, wey El problema es tu necedad, wey Sí Ah, ok ¿Qué quieres escuchar? No, tú eres tú, wey A mí me gustaría Me gustaría escuchar Pero de corazón Que aceptaras Que la silla está súper incómoda Pero de corazón Oye, de corazón La silla está muy común ¿Eh? Ok, ok No, 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 no Es que está Está como de un ratito La silla Si te cansa, wey Si te cansa Claro, wey O por ejemplo, wey Se supone que tienes una jornada laboral Que son ocho horas Pero Las empresas se la sacan Ah, no, es una gracia Se va a comer, wey Entonces te tienes que quedar nueve Nomad, wey Oye No, y aparte ya en todos lados quieren 10 Sí, güey, mínimo son 10 Digo, máximo No, pero es que te mandan cosas No, es que tienes que acabar No, pero ya quedó un millonario No, pues no lo has acabado A mí me pasó en un trabajo que tuve, güey Que igual, la hora de entrada bien estrictos Es más, güey, un día mi jefe Me regañó porque llegué a las 8 Me dice ¿Entrabas a las 5, no? No, entraba a las 8 Digo, es que ya te he visto que llegas a las 8 Casi todos los días Digo, pues a esa hora entramos Me dice, no, es que si te fijas todos llegan 7 y media Y aparte para ti ya era un lóbulo, güey Sobre todo en esa época, güey Pero no llegaba aquí No, güey, una vez entré al baño Llegando, entré al baño y estaba así, güey Así dichado, güey De que me dormí boca abajo, güey Dije, ah, con razón Dice, güey, dice que llegué a las 7 y media Para que me deshidrame No, güey Y entonces Se ponían bien perros Pero a mí me mandaban mucho a la Ciudad de México, güey Entonces tú sabes, por ejemplo Recuerdo una vez, fui un viernes Que era fin largo Y yo regresé 11 y media de la noche Llegué aquí cuando mi salida era a las 6 de la tarde O sea, fui a hacer una diligencia allá Llego a 11 y media Tengo que ir a casa de los jefes por las llaves Porque a mí no me daban ya Y pido por la cara del cano No, ya se todo un minuto O sea, la mona en el que se metió Y jamás Y jamás me dieron un bono Horas extras Pero llegaba a 5 minutos tarde Y me dicen un día ¿Qué crees? Este mes perdiste el bono Que llegué tarde, ¿no? Tres días Y yo, ching, 80 pesos Cuando yo me recibo eran 80, pues O sea, es malo Y tú lo dabas en cuenta, ¿no? Te doy 100 y déjame irme a mi casa Tu premio por llegar temprano Literalmente eran dos órdenes de tacos de suadero Ah, güey O sea, porque ahorita no Ahorita es más, ¿no? ¿Cuánto cuesta un taco ya? 15, 16, ¿vale? Ajá, como 20 pesos el taco, ¿no? 15 O sea, yo casi no como tacos O sea, literalmente ¿Cuántos memes no hay en Instagram? Él sabe el 120 de la ensalada ¿Cuántos memes no hay en Instagram diciendo, güey? Me niego a pensar Que un día de trabajo mío Vale lo de un pinche pollo rostizado, güey Qué triste, güey O sea, y es la situación O sea, obviamente las empresas Aprovechan de las debilidades económicas Que sufren muchísimas personas Porque va a haber alguien que sí lo hace Exactamente Pero por eso, güey ¿Quién está mejorando este país? No, claro, AMLO Vamos contigo, señor presidente Señor presidente, un saludo Saludos Este podcast El 4D Que lo admiramos Este siguiente programa Así es Yo trabajé El primer trabajo profesional Como arquitecto Fue en una empresa de geotecnia Que hacían perforaciones Empresas Era como el fuerte Mamón No, güey ¿Cuál mamón? Me mandaban a cazar Técnicas A cazar la chingada O sea Es un pueblo de allá de Guerrero No, o sea Una presa ahí A la Sierra de Guerrero También me mandaron a Colima Entonces te mandan Hasta la chingada Hacer campamento, güey Me acuerdo que ahí De ahí nació lo de Soy de Rancho Soy de Rancho Señores Yo soy de Rancho Llegué y me reporté Con el comisario Gidal Yo me imaginaba Pumbal Shady Andaba en una yegua Bien flaca Bien flaca Y mosqueada Pero así andaban armados Tocas Y mosqueada Bueno, yo quiero tener un pedo Es una fosa Tú me vas a salir como pelón Eres el boss Y este Y hace cuenta que ahí Del pueblito Donde estábamos Que se llamaba No me acuerdo El Zapote El Zapote 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 A la presa Que era donde íbamos Porque la presa Tenía unas pinches fogotas Así en la cortina Era como una hora En camioneta Así De terracería Camioneta Era una camioneta Llegabas Y le ponías El motor a la lancha A la merda Y ya como 5 minutos En lancha Para llegar A la cortina De la presa Cortina Disculpe Y este Ya Imagínate Primero tuvimos que hacer brecha Para llegar Nos saltamos como 3 semanas No mames Luego ya que llegamos Mover el material Cabrón Mover los bultos O sea Pero tú no hacías eso Como tal No, no, no Yo nada más Hacía los reportes ¿Cuánto ganaba un chalán Que hacía eso? En ese entonces Un chalán No, pero él O sea Él mandaba los chalanes Ah, el chalán tuyos Ah, o sea Él no estaba en la brecha Chalán Quítale Ayúdate Ayúdate Ajá El chalano ayudante En ese entonces Estaba ganando como 1.300 a la semana A la semana O sea Hubiera ganar más que tú Hubiera sido un chalán No mames Sí La pata se dabas en nada Güey, pero Vamos a ¿Sabes algo? La pata se dabas en la hacha Güey Vamos a ¿Cómo le gusta? Vamos a ¿Se sentían bien orgullosos Esos güeyes? Porque cada vez que hablaban así Por ejemplo De las escuelas No es que nosotros Nosotros Gracias a nosotros Los jóvenes Pueden pues tener Un apoyo extra En su economía No mames Güey Siempre el 50% Yo creo que pasajes Llegabas y lava mi carro Mi camioneta Mi camioneta Del licenciado jefe Güey Del despacho Mi camioneta Pero no le tares muy duro Porque es blindada Te vas a lastimar Te va a dar toques Y luego la brecha Y ya luego Pues la lancha Y la chingada Y era hacer La idea original Era hacer campamento Ahí en la Cortina de la presa ¿Y dónde hacían caca? Ahí en donde te agarraron Porque no estamos Hablando de la caca Ahí tengo una muy buena Anécdota de caca De esa presa Entonces muy amablemente El comisario Cuando nos lleva Por primera vez Hasta la cortina de la presa Porque no sabemos Cómo chingados llegar Este Pues vimos No hay que hacer brecha Todo el plan Logístico para llegar Y meter la maquinaria Como la cortina de la presa Qué impresionante Nos dicen No pues si quieren Pueden hacer el campamento aquí Pero está bien cabrón Hay un chingo de culeros Hay un chingo de mapaches Los mapaches son culeros En su hábitat son culeros Te roban la comida Matan a los perros Güey O sea Sí son bravísimos Son bravísimos Y a las llamas ¿Qué nos hacen? Pues si nos escumbras fuerte Nada Y este Y nos dijo ¿Les puedo habilitar la escuela? En la casa de campaña Para dejarlo Al mamá Y a los alacranes Es que me puede matar Un alacrán Un escupita Se empieza a quepar La llama Llamas a mí Desde Perú La llama Dispensa Adelante Contexto Contexto Le dicen la llama Entonces Llegamos a la escuela Y pues un desmadre Nunca había La hicieron a la escuela Y nunca la usaron Porque pues había No había nadie Cinco millones No fue el gobierno De Peña Nieto De dólares De calderón De miel y puerto Era telesecundaria Este programa No es patrocinado Por la mafia De todo Allá en la montaña Las pantalletas Que no había ni luz Cada pantalla Costó 160 mil dólares Exacto Ahora que si quieren Cablemos bien de ustedes Aquí están nuestros Está el whatsapp De él Ya salió A quien sea A quien sea Ahora te vamos a ver Acá cuando sea famoso Va haciendo tu Yo si voto Por el verde A mi si me representa Mientras le lleguen Con mi maletita El vejarano El vejarano Yo voy para disfrutar Ándale Sigue con nada Tienes que llamar Sigue mascando llamar No sabes A mi se me ha hecho Bien interesante Porque ya te la sabes Ay buah No mames No se dan el No mames De la siena De la siena ¿Me pasas mi Glosser? ¿Me pasas mi No se hubiera Me estoy sintiendo Me está mal Lento aquí Es un púlpito No lo solté No Ahorita no se le paga Bueno posiblemente Con la presión alta Que se le subió Si tengo una erección Una erección A ver Revísalo A ver A ver A ver ¿Quién es la gata? No sé No se acuerdan de la gata Un güey que salía Vestido de cholido Y que murió Ah No Omar Chaparro ¿Era Omar Chaparro? ¿O era la gata El que se bajaba La gata Y dice No veo ¿Qué decís? Ah Omar Chaparro Era el púas Pero sobre todo Cuando le estaba Dando un tiro La púas Es espuma Hola Y se le va a decir Que por cierto Un saludo A Omar Chaparro Del pásano En el presente No gracias Pues cuando estaba El púas Yo estaba Allá en la escuela Y prendías la pantalla ¿No? Y prendías la pantalla No Y total que limpiamos El salón La única aula Que había ¿Cuántos eran? Éramos como Seis personas Ok ¿Y a qué olía A las noches? No Vi culero Todos sudados De todo el día ¿Es donde se bañaban? Había un baño Podría ser en la prensa Había un chico de agua Había un baño En la escuela Pero Haz de cuenta No tenía agua Te tenías que bañar A cubetazo Ah Pero se bañaban O sea No se bañaban Por cochinos No, no Sí nos bañábamos Pero era un terror Bañarte Llegando a trabajar Aparte llegas de trabajar Y llegas bien puteado Sin ganas de bañarte Porque hay que calentar El agua a la cubeta Y sin luz Y uno de los maestros Hizo una resistencia Con una extensión ¿Quién sabe qué tanto hizo? Que hizo una resistencia Así enrolló el cabre Y la conectaba Calentaba el agua de volada Eso sí se veía Como se jalaba Todo el pueblo Porque de la presa Se alcanzaba a ver El pueblo abajo No se le acaban Porque si no está la presa Sí, sí, sí No, pero no estábamos en la presa Estábamos en el pueblo Para la presa Era como hora y media Iban y venían todos los días Pensé que la escuela Estaba en la presa ¿Por qué? ¿Por qué estaría en la presa? Es una escuela Entonces Ah, güey, cuando limpiamos la escuela Porque había muebles Y libros Y la chingada Hacía un chingo de alacrán Salendo Y así Pues si era dormir en el piso Y ahora unas colchonadas O sea, era una película de terror, güey O... Casi De la presa sale La de la muñeca De la muñeca Más que pusimos un poquito No, güey Te estabas bañando Y pues la puerta La puerta de lámina Lo cerraba chido, güey Estaba así como Pues la dejabas medio abierta Pero la neta La dejabas también medio abierta Por cualquier cosa A salir de la coladera Se metía en charla, güey Nunca había visto Unas arañas Unas arañas Que son Que no hacen nada Pero no mames Se ven horribles, güey Grandotas Tienen como cuerpo de vinagrillo Y unas putas patotas Y aparte unas tenazas, güey Que son largas, güey Que son arañas Güey, güey Están como de este pelo, güey De lluvano, güey Tienen unos colmillos De este tamaño, güey Entonces te metes a bañar Y ahí están, güey Están en las puertas Están en las paredes, güey Pero no te dan ganas Ni de espantarlas, güey ¡Ah! ¡Ah! Sí, es terrible No mames Pero ¿por qué no las matabas? Güey, te daba terror, güey Sí, sí Dices, no mames En lo que me baño Aparte es de las que pides Se explotan, güey Ay, sí, güey Aparte es de las que pisas No mames Sí te ha ido Es tan rápida Que ya la tienes en la rodilla ¿Cuánto tiempo aguantaste En ese infierno, güey? Ahí estuve como Estuviste varios meses Como tres meses No seas mamo Y hace cuenta Me acuerdo Estaba viviendo ahí, güey Por la semana Y el sábado Nos daba telegramas A la casa Llegaba yo Y llegaba el telegrama ¡Ah, güey! Llegaron los telegramas ayer Güey, ya viste Bien picanteado, güey ¿Estás bien? Sí, güey Ya desayunaste Ya Entonces, güey Pero eso te forja, güey Claro, claro Ya pocas cosas Te dan miedo, cabrón Claro Como desertar Güey Como desertar Exactamente Te podrías haber dormido Así sentado, güey Hacen meditación Imagínate Estás jetón, güey De repente No vas a sientes Como unos animales Caminando arriba De aquí, güey No, cabrón Con qué miedo, güey Sí, con qué puto miedo Estaban poniendo la colchoneta Yo me acuerdo que Tenía una chamarra Y la hacía bolita Para usarla La almohada Y este Perdón Y Güey, en la noche Se oye todo, güey Está todo en silencio Y yo oye Esos animales afuera Pero aparte Es No mames ¿Qué será, güey? Es una araña, güey En la noche La araña con colmillas Que ladra Que ladra y huela, güey ¡Ah! ¡Ah! Veinte de esas arañas, güey No, no, no Sí Yo el primer día Me vine a ir a la verga Yo creo que yo No me mandaba Ah, eso sí estaba Eso sí estaba chido, güey Porque la esposa Del comisario La esposa del sheriff El sheriff Nos hacía Mató a la yegua Y le hiciste una estofada Nos hacía Nos hacía de comer Entonces nos levantábamos Como seis y media Para llegar a la casa del sheriff Como a las siete, güey Y ya tenía todo, güey No mames Y aparte Ah, frijolitos Ajá, sí, sí, sí Ya estaban Porque eran tortillas a mano Por lo general era Papas con salsa verde Y frijolitos O queso con salsa verde Y frijolitos Entonces ¿Qué se ríe? Entonces ¿Qué me imagina La señora Víctor Arregando las arañas De su casa Para que se salga Órale, para Bueno, que ya van A ayudar a la señora Así se ríe Así se ríe Maríame Se me sacó Las arañas Sí, ya vine Qué mierda Chiseraña Aparte Ibas a cargar Y la de ¡Ah! Su puta Sí, sí Chiseraña No hacían las arañas Lo que le hacían Cuando te la encontraba Así era otro güey Eso Y en la noche Eran personas Que iban caminando ¡Ah! Y decían Bueno, a veces La raya Hijo así Porque ya ¿Ah? Qué idiota No, así la batallaste Canito Sí Y la He ahí el hombre Que eres hoy Exacto Y la anécdota De la canga Que es muy divertida En ese momento Fue de terror Pero, güey Cuando me pasó Ahora la cuento Y es muy divertida Me río bastante ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay! ¡Qué gracioso! No, estábamos en la empresa Entonces estaba trabajando Y yo la neta Casi nada más Hacía reportes Tomaba fotos Hacía chingada O sea, tú haces el pendejo Ahí en Facebook Tengo fotos, güey Por si quieren Seguirme ¿Cuál es tu Facebook? Este ¿Cano Macaco? ¿Cano Macaco? ¿Cano Macaco? De acá De acá Estaba El cantador de arañas Estábamos en la El tomador, güey Chameando en la presa Y me dio así Retartijón De Ya me estás haciendo La pepuchis Ya me estás haciendo Los mijoditos, güey Tú cerraras caminito Y para el cerro ¿No? No me digas que Calaste en la presa, güey No, no, no Y se contaminó Como todas las Todo es prínfilo, güey Todo el pueblo De San Mateo Tiene un esterno Y ya me metí así Eso sí La recomendación De uno de los Maestros que llevábamos O operador Maquinista No sé cómo se llamaba Porque como manejábamos Maquinaria Era, no, aquí Como había sido guacho Ese cabrón En escubeto Tú siempre vete Y llévate machete 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 Llévate machete No tenía los cuatro Dintes de acá Frente nada Tenía estos de acá Pero tenía unas anécdotas Las tenía colgadas Este Y ya Ahí voy con mi chingado Machete Y en eso Pues ya Te bajas El pantalón Pero te lo pones Atrás de las rodillas Para que te puedas Como medio sentar Tapitas tantito Al cinturón Como en la silla No más o menos Como en la silla No tan a gusto Ok No tan incómodo Cagaba Más incómodo En el cerro Más cómodo Ajá Y ya Entonces estás acá Y con tu papelito De baño así Y ya está Y justo cuando Estaba medio tronco Empieza el Gracias Y ya dije Nada más Es la hierba Que se mueve Así Estaba como A metro y medio Una cascabel Como en metro y medio Y así Y alguien ahí dijo Mira una araña Ojalá hubiera Habido una araña Que me hiciera paro Otra ¿Qué eran los papaches? Papaches Los agresivos Hasta el chingado machete Se me olvidó Salí corriendo Y así de que Te vas subiendo Con la caca Corriendo Sí Y así de no mames Y ya me ven que Vengo corriendo Y así pues voltea Uno de los ¿Qué pasó? Ayúdenme Y luego Me salió una puta Cascabela Allá arriba Me dice ¿Y te cagaste Del susto o qué? Así acá atrás Del pantalón Y de las botas Pues bien manchado Que te manchaste ¿Qué? Todavía la tenías pegada Como colita De bocú Como mi nunca Güey Güey no mames Pues nunca había visto La cosa En vivo Claro El avión inmuelta La desmatroto Ellos estaban cagando De risa Algunos a lo mejor Nunca la Porque no la vieron Por lo poco macho Que eras Güey No pero meta la verga Te muerde ahí güey Te mueres güey De aquí a aquí llegas Ah ya te mueres Sí güey Y ya después Y el machete No pues Se dice que Lo tiene La serpiente Viene Como si Me pelear Con una No Está más tarde La serpiente El machete Con la Y en la noche Se escuchaba güey El machete Afilándose Las piedras Ahí de la pinche Que así Cagando en mi casa Y el carro En la lancha En la madrugada Y ya me voy Una vez salimos Ya de noche O sea ya eran Como las 8 de la noche De ahí de la presa Apenas Nos subimos A la chingada lancha Y se descompone El motor Así a medio Lago Ahí cuando se le salió Jason No pues es que La neta En la puta penumbra En un cuerpo De agua Así grandísimo ¿Cuántas historias De terror No empiezan así? Sí Sí Lo bueno Lo bueno Lo bueno Que nos empezamos A besar En el mar Yo sé la historia De un güey Que en el mar No en el mar Se quedó así Por una semana O sea se le chingó El motor A medio mar ¿Tú lo colapsó? Sí Me llegó a mí a pescar No sé si lo conté Aquí alguna vez En algún podcast Pero a mí me llegó A pescar Al güey Le hice un rapo Porque se salvó De esa güey Ah pues Sí Entonces Ese cabrón Se fue así A pescar Porque era pescador Ah que hacía el nudo Ese Ese Ya los conté Se les chingó el motor Güey Y se quedó En medio del mar Y se subió Con una cuerda Ese Ese Joder Se bajó Oye No va a estar En cabrón Eso ¿No? Sí Acaba en un lago Yo sabías que a la orilla Había Ya me aprecio Estaba en medio De la nada Yo hace muchos años Yo a pescar Y en la lancha Que íbamos Llegó al Al grado De que ya no se veía La tierra Y ya no mami Ya estaba ahí Panequeado Sí Era de día ¿Vienen yate? Ah era una panga Que de hecho Me subí Y tronó Tengo que Y el de la lancha No pise tan duro Joder Párese con los dos pies No pise Ya aventé un chaleco Pise el chaleco De ahí no se jodan Ya cuando Tú eres El que acomodan En la lancha Es porque Quieres el más cero Pasas de los inquietos A mí siempre me dijeron Pase para qué Que te diré Que hay unas pangas No sé si tú Que eres de costa ¿Has visto Unas grandototas Que están bien profundas Donde luego Llevan un chico De costa? Y amarme Porque llevábamos Las palas Y con él Ah con la pala De la mezcla Como media hora Y bien cansado Los hombros Saben bien cabrón De esa madre Y era de noche No se veía nada Pero pues Aquí se va a ser Derecho Sí, sí, sí Digo no me tocó Tan culero Como a ti Pero yo Hubo un tiempo Que trabajé En lo de eso De las copas Arreglando Como computadoras Para No sé si conozcan La CONAFE Bueno la CONAFE Pone escuelas En los lugares Más alejados Del pinche mundo Ahí donde estaba ¿Hace cuenta? Sí La CONAFE Lo que hace Es un programa Como del gobierno Que pone escuelas Donde no hay escuelas Pero lo hacen Con la comunidad Entonces la comunidad Se encarga De mantener la escuela Y como mantener Al maestro Que vaya ahí Y la CONAFE Les pone maestro Y les construye la escuela Es el trato Que hay Entonces son escuelas Rurales Y a mí me tocaba Porque la CONAFE Nos contrató Ir a darle mantenimiento A las computadoras De esas escuelas rurales Y eran así En lugares como La Sierra Hora y media De pura terracería Sales de la carretera Y es hora y media De pura terracería Y llegas a un pueblito Donde hay 20 casas Y una escuela Y así Y ahí Tenían la escuelita Y no había Restaurantes para comer No había aviones En primera clase Nada wey Nada wey Pobre de ti Si eso duría mucho No lo conté Como una historia culera Porque en realidad Me gustó como Venga a los pobres No, no No llegaba a los pobres Porque los cobraba Wey La CONAFE Le cobraba la CONAFE Pero nada Bueno o sea Me dio como una perspectiva Diferente de cómo viven Esas personas De la realidad De tu realidad De mi realidad Porque mi realidad Era Salía de su burbuja First class Si sales de tu burbuja Porque ves Ves donde Cuando te dicen Hay 50 millones de pobres En México No crees que los pobres Somos nosotros Y no wey Los pobres Es esa gente Que en verdad Está ahí Y que te vas Y te dices No has comido No, date wey Un platito de frijoles Con tortilla Y luego mamá Mamá El señor no se llena Ya llena tres platos Y va a llegar Mi papá de trabajar Y ya no va a haber Mamá El señor no se va Dice Mamá Ya se acabó Las tortillas Te dan Te dan de comer Esa gente Que no pide nada Wey O sea Y tú comiéndote todo Si te da Si te da como Te sientes como agradecido De lo que tienes Y aparte te da Una buena lección Vaya Eduardo Vaya Eduardo Muy bien Pero por eso No lo vi como Como cosa culera Pues Si te enseña Si te enseña Se ve que no te llegó Muy muy hacia el corazón Porque tengo parte De que agarre hielo Es que mi refri Se tarda en hacer el hielo Ya no estén agarrando Cuando trabajas Y te dieron agua Fresca No Si hasta agüita de limón Con dos limones Con dos limones Hacía tres litros De agua Es que eran limones De kilo y medio No Pero estabas en Veracruz No Pero fue El estado de México Todo mal El estado de México Hacía así Muy muy Ceral Pero no mames Un taquito De frijoles Con queso panero Sabe riquísimo Yo nunca me quejé De la comida O sea Al contrario Lo agradecía Se quejó la señora La única vez Que me dieron De comer Todo el tiempo Era tortillas Frijoles Queso y crema A veces O si era desayuno Era pan Con café Solo en un lugar Nos dieron pollo Y el pollo Estaba hasta diferente Porque no era Pollo blanco O negro No se Pero estaba Pollo de macho O pollo de rey Que nos siguieran En este podcast Que pido lo alternativo Del universo alterno Número 2 Se cuidan Saludos Hasta luego Los amo Gracias Por favor Síganos Y no vamos a comer Y no vamos a comer No vamos a dejar de comer Ahora Ahora Toma Mátame Toma El nobis Güey Perdón Ay cabrón